Bueno, muy buenas tardes a todos. En el nombre del grupo Ant-Optit Hortícola de la Experimental Incabalcarte, le damos la bienvenida para tratar hoy el tema de manejo de enfermedades en cultivos hortícolas. Esta jornada se encuentra enmarcada dentro de un ciclo de charlas que arrancó el lunes pasado. Recordemos que el lunes pasado tratamos el tema de biocontrol, utilización de enemigos naturales por medio de la liberación comercial de los mismos y su conservación en los sistemas. Hoy continuamos con las principales enfermedades en tomate y pimiento. Les recordamos que el próximo lunes, 6 de julio, vamos a estar tratando el tema de polinización de cultivos hortícolas, también a la misma hora. Al lunes siguiente, 13 de julio, vamos a estar revisando las experiencias y aspegaciones respecto sobre el control de nematos. El 20 de julio trataremos el tema buenas prácticas laborales, centrándonos principalmente en las condiciones del trabajador rural. El 27 de julio, un tema también muy importante, que trataremos sobre la comercialización de productos hortícolas ante el COVID-19. Y ya entrando en el mes de agosto, el lunes 3, vamos a estar desarrollando todos los aspectos más importantes sobre la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Y terminaremos este primer ciclo de jornadas, el día 10 de agosto, donde trataremos el tema de impacto ambiental. Bueno, como ya les dije, hoy vamos a tratar el tema manejo integrado de enfermedades hortícolas. Primeramente vamos a conocer los principales aspectos de las enfermedades de raíz asociadas al complejo de enfermedades de Ampinó, mediante la disertación del ingeniero agrónomo Enrique Adler Creutz, jefe de la Agencia de la Oficina de Inca Mar del Plata, referenciante a la Experimental Valcarce. Seguidamente va a hacer mención a las enfermedades bacterianas, principalmente en tomate, relacionadas a la importancia que tienen hoy en día estas enfermedades, de la mano de la ingeniera agrónoma Verónica Obregón, del Inca de Estadista. Hoy finalizaremos la etapa de las disertaciones con la ingeniera agrónoma Mariel Mitigieri, de Inca San Pedro, quien hará referencia a lo que es el manejo integrado de las enfermedades de cultivos de hoja. Luego de estas tres disertaciones va a haber un espacio para responder preguntas y consultas que vayan surgiendo. Así que bueno, sin más palabras, le damos el puntapié inicial a Enrique para que arranque con su presentación de hoy. Bueno, gracias Lili por la presentación. Bueno, el tema que me toca desarrollar es el tema de manejo integrado de enfermedades de raíz, como explicaba Liliana. Y bueno, para arrancar, arrancamos por el suelo, voy a referirme a lo que hace al manejo integrado de raíz. Después, como bien explicaba Lili, Verónica va a hablar del tema de enfermedades bacterianas y va a terminar Mariel Mitigieri con el tema de enfermedades de la parte aérea de los hortícolas. Bueno, las enfermedades fúngicas de suelo más comunes son, obviamente son todas las que corresponden al complejo Dampinoff, pero dentro de ellas las más importantes, al menos en nuestra zona, son Pitium, Mestrilotinia, Fitostera, Fusarium y Resotonia. No en ese orden, a veces afecta más una, a veces otra. La que está ocasionando daños severos en los últimos tiempos en nuestra zona de Mar del Plata, cinturón hortícola en Mar del Plata y Fusarium principalmente. Antes de seguir con la charla, lo que voy a decir no siempre es fruto de trabajo mío, sino muchas veces de colegas de INTA y de otras instituciones. Por lo tanto, abajo de cada placa van a poder ver el nombre, en este caso la ingeniera María del Huerto Colombo, de INTA Bellavista, a lo cual pertenecen esas placas o esa información. Bueno, cuando se hacían almácigos en suelo era muy frecuentemente ver estos manchones. Resotonia afecta, como afecta a la mayoría de ellos, el cuello y la parte de la raíz de la planta. En el caso de Fusarium también es muy típico el daño. Y en la parte aérea se observan daños como este, esta foto que me pasó Verónica Obregón. Y en la zona nuestra también es muy frecuente ese daño en la parte aérea, que corresponde al daño en la parte radicular. Acá se da con una especie de óxido rumbroso en las partes de las hojas. Pitium también afecta a la parte del cuello de la planta principalmente y la raíz. Fitóstora, lesiones notorias en el cuello de la planta. En pimiento se da como una marchité generalizada. Y en tomate las típicas manchas en los folíos y tallos. Esclerotiña también afecta a la parte de la base del cuello de la planta y en algunos casos se pueden observar los esclerotos. Esclerotium robsi también afecta a las plantas las partes inferiores, como todo el resto de este tipo de enfermedades en su mayoría. En nuestra zona lo que son enfermedades de raíz, cuando están unidas con complejos de nematos, el daño es muy severo. Acá hay un sector sin tratar y un sector tratado. Y en otra toma podemos ver que este sector del ensayo que dejé sin tratar no fue necesario poner ninguna señal o nada. Las plantas apenas se desarrollaron y terminaron en una marchité sin muerte generalizada, fruto en este caso de una alta presión de enfermedades de raíz sumada con una alta presión de nematros. En muchos casos cualquiera de los anteriores puede provocar situaciones como esta, logrando que el productor tenga una producción técnica y económicamente inviable. Acá no se llegó a cosechar ni la segunda corona. En suelos, acá es bastante visible también, en suelos con presión de enfermedades de este tipo, en este caso a la mitad el desinfectante o desinfección de suelo anduvo bien, en la otra mitad no, y el daño es notorio en las plantas. Lo que apuntamos a esto es no buscar un producto que solucione todo, de hecho no existe, menos para fusarium, que es un poco lo que queríamos hablar, sino una producción integrada. Y como su definición la dice, es un sistema agrícola de producción de alimentos, donde utilizamos al máximo los recursos y todos los mecanismos naturales y aseguramos a dar a largo plazo una agricultura viable. Cuando decimos viable es medio ambiente, rentabilidad y exigencias sociales. Lo que buscamos es todos los métodos posibles, tenerlos en cuenta y usarlos. Métodos biológicos, culturales, químicos y otras técnicas. El manejo integrado requiere conocer el ambiente, el cultivo, las interacciones planta, cultivo, enfermedad, plaga y todas las herramientas posibles de manejo. O sea, nos implica conocer mucho más y de los conocimientos que podemos adquirir estudiando o en la práctica, manejarlos en forma global e interactuarlos. Por eso mi charla un poco se va a manejar en esto, lo que es manejo integrado y la visión interactuada, la visión globalizada. Lo primero que podemos hacer en cuanto a manejar una enfermedad de este tipo es manejar la humedad del cultivo. Aspectos que hacen a la porosidad y a la frecuencia de ferterriego, por ejemplo. Y lo que tratamos de hacer es evitar encharcamientos. Muchas de las enfermedades de suelo, sobre todo las que tienen como órgano de transmisión los osporangios, se ven muy favorecidas por encharcamientos. Y esta foto, si bien me la pasó, creo que Verónica, es muy frecuente ver en nuestras quintas, en los invernáculos. ¿Cómo podemos hacer para evitar eso? El primer punto es no elegir suelos bajos. Y no me refiero a esto a un bajo inundable. En nuestros campos hortícolas que son muy ondulados, las partes del bajo, aunque no sean bajos inundables, es muy frecuente que tengan una suficiente cantidad de órganos de resistencia de este tipo de enfermedades de ampin-off, y cuando plantamos alguna variedad susceptible aparezcan daños inmanejables. Si el lote no es ondulado y no es un bajo, otra sería no construir y envernáculos obviamente en las partes más bajas de la quinta. La otra que podemos hacer es mejorar la infiltración. Para esto en nuestra zona es muy utilizado lo que es el agregado de yeso. Tenemos aguas con altos porcentajes de carbonato, sobre todo de sodio, y el sodio es el gran floculante o destructor de la estructura del suelo. Y si no hay estructura del suelo, no hay infiltración, y si no hay infiltración hay encharcamiento, y si hay encharcamiento hay enfermedades. Por lo tanto, el correcto manejo, la aplicación y el correcto manejo del yeso, no a discreción, sino en base a un análisis de suelo y de agua, en base al RAS ajustado, nos permite establecer la cantidad exacta de yeso y utilizarla. El agregado de material vegetal, viene sabido que la estructura del suelo, sobre todo suelos hortícolas, de invernáculos, se va perdiendo. El agregado de material vegetal, acá es muy frecuente el uso de fardo de paja de trigo, o de alguna pastura, se usaba también cáscara de arroz, se usó cáscara de girasol, pero con unos 10-12 fardos de rollos de paja de trigo por hectárea, mejoramos, estamos agregando material verde, y mejoramos indirectamente la infiltración, por lo tanto menos enfermedades. Y otro importante es ajustar la oferta y demanda de agua. Ajustar exactamente para cada momento del cultivo, y para cada momento situación climatológica, la cantidad de agua que tenemos que darle, que es fundamental para evitar el encharcamiento, y con esto reducimos la cantidad de enfermedades. Esta foto la saqué en una calle de un cultivo de frutilla, fíjense las plantas alrededor de la zona, en este caso inundada, encharcada, me di vuelta y saqué esta foto, donde el mejor ambiente de suelo, hace un mejor stand y menos enfermedades de este tipo de, menos incidencias de este tipo de enfermedades, perdón. Otro aspecto es la prevención, el uso de materiales con resistencia, es importantísimo, el preparar el suelo con suficiente anticipación, muchas veces el productor, por aumentar la rentabilidad global, hace a último momento un cultivo de invierno, como lechuga, o espinaca, o hasta apio, con eso retrasa, ya están los plantines casi de tomate esperando, cuando está todavía el cultivo de invierno esperando, el tomate esperando ser plantado, cuando está todavía este cultivo presente, y eso hace que no podamos preparar el suelo con suficiente antelación. La degradación del material orgánico en ese caso va a ser muy mala, la preparación del suelo va a ser mala, y por lo tanto vamos a tener mucha más incidencia de enfermedades de suelo. A veces es importante resignar por ahí el cultivo de invierno, pero darse tiempo suficiente para preparar el suelo para los cultivos más rentables, como son los de primavera y verano en nuestra zona, que son tomate y pimiento. Otro aspecto importante es las rotaciones. Todos vimos en algún lugar, en nuestra facultad, esta tabla de doble entrada, donde veíamos las susceptibilidades de ciertos cultivos en base al cultivo antecesor, y no todo el mundo le daba la suficiente importancia. Hoy en día se le está dando importancia para este manejo de enfermedades, y es muy importante. En nuestra zona de Mar del Plata, por ejemplo, en cultivos de bajo cubierta, es muy difícil rotar, porque la rentabilidad la dan sobre todo el tomate y el pimiento. Pero si puede hasta rotar con estos dos mismos, el tomate que es más susceptible, al menos acá para Fusarium, a veces rotarlo con pimiento, donde la susceptibilidad está más ligada a fitóstora, sería importante. O dentro de fitóstora, rotar también pimiento con zapallito, por ejemplo, que son razas distintas de fitóstora las que lo afectan. Aparte de las rotaciones, el tema de sañamiento. Esta foto también robada de algún colega de INTA. Eliminar los restos vegetales es importantísimo. ¿Cuántas veces se ve en los campos situaciones como estas? Y lo que estamos haciendo es dejando en el lote órganos de resistencia. Estamos diseminando órganos de resistencia de la enfermedad en el lote. Algunos pueden durar 10 o más años. Por lo tanto, estamos como inoculando nuestro lote, nuestro invernáculo, nuestro suelo de enfermedad. El manejo de condiciones agroclimáticas predisponentes. Cuando tenemos el invernáculo, algo podemos manejar del clima. Y eso es importante, porque lo fundamental es no crear cada enfermedad va a tener condiciones predisponentes para desarrollarse bien y por lo tanto, para afectar más el cultivo. La mayoría requieren temperaturas cálidas, cálidas frescas o mediana altas. Pero todas, el factor común es humedad relativa alta. Y en esto podemos trabajar algo en los invernáculos. Invernáculos con total apertura de las cortinas, como se ve en este caso, es muy importante manejarlos así. Con total apertura de las cortinas, ventilación cenital, como se puede ver en este caso. Es decir, manejando el clima del invernáculo, podemos manejar en parte la incidencia de este tipo de enfermedades. El aporte de nutrientes o balance nutricional, que aparentemente no tiene nada que ver con una enfermedad. Hasta hace un tiempo se creía eso. Hoy bien sabemos que hay una relación total entre el aporte de enfermedades, entre el aporte de enfermedades de nutrientes y el buen manejo de nutrientes con enfermedades. La disponibilidad de nutrientes puede decir la predisposición a la infección de un huésped, de una planta, afectando el vigor de las mismas, la velocidad de crecimiento, la rapidez para defenderse, las características anatómicas y histológicas, las relaciones fisiológicas, la eficiencia del uso del agua. Los nutrientes van a afectar en cuanto al patógeno, la velocidad de penetración, de colonización, de crecimiento del patógeno, etc. Bueno, no quiero redundar en esto, hay mucho para tratar. Pero, a grandes rasgos, manejar correctamente lo que es la disponibilidad, la necesidad de los nutrientes en base a cada momento, por ejemplo, las primeras semanas, la importante necesidad de fósforo, luego baja este y aumenta la de potasio, la de nitrógeno, es importante para la aparición o no de enfermedades. Esto se vio en alternaria, en intuición temprana y se ven todas las enfermedades. Mejorar el estado o estrés de salud de la planta. Lo que llamamos por ahí vacunar el lote o por así dicho vulgarmente. Antes no se tienen en cuenta para nada estos productos que voy a mencionar ahora, pero cuando uno va adentrándose más en este tipo de cultivo, perdón, de tratamientos, vemos la importancia de los mismos y vemos que es como pretender manejar la salud de una población sin usar vacunas. A grandes rasgos, estamos manejando los inductores de las respuestas de la planta, productos cantonales 3 biótico, abiótico, donde es una respuesta natural de la planta, puede ser estructurales, cambios físicos y estructurales, cambios histológicos en tejidos, cambios en células especiales o respuesta bioquímica, formación de metabolitos secundarios, etcétera. También las defensas inducidas formadas por, después de la llegada de un patógeno, perdón, las defensas que induce a la planta cuando es afectada por un patógeno, que de acuerdo al lugar donde se expresan puede ser una respuesta local, sistémica o adquirida, sistémica o inducida, de las cuales se encuentran por licitores, por heridas, por químicos tóxicos, etcétera. A grandes rasgos, hay muchas empresas, solamente mencioné algunas, que tienen productos de este tipo que actúan bajo esta forma, como yo digo, de vacuna, que antes nos dedicamos a los agroquímicos, fungicidas, pero en este caso es fundamental tener en cuenta este tipo de productos. Brometan, por ejemplo, tiene este tipo de productos como el Optimus, como el Amurox, como el Lentamet, que actúa más en el ver membranas, con hidrácidos, con predivitina, etcétera. En un lote demostrativo, me acuerdo que esta empresa tenía al lado una parcela que teníamos con Liena Villanchino, teníamos una parcela de biocontrol, y veíamos frecuentemente la sanidad de este tipo de, de este tipo, como es, del lote de al lado que se manejaba con este tipo de productos. Era increíble la poca cantidad de fungicidas que usaban, porque habían manejado todo un paquete de productos que mejoraban la salud y la prevención desde la salud de la planta ante este tipo de enfermedades. Bueno, la empresa Buenagro también tiene una serie de enfermedades, ellos apuntan mucho a lo que hace reducir el estrés. Un gran colega nuestro, el ingeniero Sanchac, como decía, quien maneja el estrés puede manejar la enfermedad, el estrés y la genética. Los conceptos que importantes son irrumpir, interrumpir la producción de tileno para manejar el estrés, evitar pérdida de calcio estructural de las paredes celulares, bloquear radicar los libres intracelulares, estimular la producción de auxinas, evitando detener el crecimiento y activar el sistema inmunitario, mediante, por ejemplo, quitosanos. No voy a tardarme por el tema de falta de tiempo, acá estoy un poco chequeando los tiempos que voy, pero hay una serie de productos que esta gente Buenagro tiene que apuntan a lo anteriormente citado. Lo mismo otras empresas, por ejemplo, lo que era antes, este es el mismo planteo de Buenagro, pero secuenciado para momentos de la planta. La gente de Aristopele también tiene un montón de productos que apuntan a lo mismo. El raizal, por ejemplo, es un arrancador de cultivo en base a extractos vegetales y estimulantes. El cationic, ácidos fúlbicos, bueno, extractos de ácidos fúlbicos también como el pilatus, productos en base a fosisteína, productos en base a extractos vegetales también. Estos son los productos que maneja la gente de UPL o Buenagro. Y por último, el tema control. Si dejamos para el final lo que debemos dejar para el final, el control químico de la enfermedad. No sin antes hacer toda esta serie de manejos o planteos. A grandes rasgos como control tenemos desinfección de suelo y fungicidas específicos. En cuanto a desinfección de suelo hay químicos físicos que podemos también trabajar un poco con ellos después depende de la zona. Los químicos tienen su serie de condiciones que realmente son biocidas, altos costos y elevada toxicidad. El que ha funcionado muy bien en las zonas es el dicloropropil más cloropitrina, groseleonegostraic, con sus ventajas y desventajas que paso acá rápido pero ustedes pueden ver después en el power. bueno, no afecta la capa ozono, el general registra buenos rendimientos similares y las desventajas bueno, prolongado periodo de aplicación y trasplante pero sin embargo fue el producto más aceptado en la zona. El gran consumo de este producto en la zona da muestras de su aceptación. Y lo que hace a los desinfectantes de suelo para no extenderme con esto a grandes rasgos si tenemos una alta presión de enfermedades o nematodos hay productos que son los que mejor andan que son estos dos agarcelona o strike perdón, agarcelona o strike o sí, agarcelona o strike en ese caso de gloropiona y gloropitrina si la presión es media de enfermedades o baja podemos usar metansodio o basamide y otros productos y con baja presión no hay que no es necesario caer en este tipo de biocidas con mezcla de fungicidas y nematicidas es más que suficiente. Un método físico fue el vapor de agua lo probamos en nuestra zona con placas y al final quedó destinado a cultivos ornamentales en tratamientos tipo parrilla o sustratos La solarización muy usada en corrientes se aprovecha la luz solar el suelo se rotura se coloca un plástico peritileno se deja el tiempo necesario y el calor es la acción biocida Con el ingeniero Francucci sobre todo él yo lo acompañé en aspectos técnicos hicimos un ensayo de biosolarización acá estaba el sector afectado antes de hacer la biosolarización el análisis dio que había gran cantidad de fusarium y algunos nematos dando vuelta esto fue lo que hicimos en la primavera pusimos un brócoli lo dejamos desarrollar lo cortamos lo incorporamos pusimos un polietileno el testigo sin tratar sin ese tratamiento de biosolarización en febrero se presentaba así el lugar donde hicimos la biofumigación se presentaba así no solo en febrero sino que en noviembre el testigo estaba muy deteriorado y lo que era el lote con biofumigación sigue excelente como control también tenemos fungicidas específicos lo importante en esto es ver los siguientes si yo acá me planto puedo decir esta frutilla está afectada por fitostra esta también esta también esta también cuando haciendo un análisis previo veo que acá había fitostra acá verticilium acá resotonia y acá con el totricum por lo tanto lo importante es la determinación exacta de la gente causal otro aspecto importante es ver en qué momento va a aparecer la enfermedad por ejemplo el fitostra en nuestra zona puede verse en primavera temprana después se da más fusarium después fitostra vuelve y después se esclotinia por lo tanto conocer las condiciones predisponentes de la enfermedad y la historia del lote me permite hacer aplicaciones preventivas de fungicidas hay un montón de fungicidas para ser aplicados por goteo cada uno con su dosis y su forma de acción y su control de enfermedades lo importante es ver el grupo químico en el caso Amistar toda etiqueta trae un grupo químico de los cuales no lo debemos repetir para rotarlos y evitar nuestro acostumbramiento o resistencia hay productos como el Timorex un producto apto para producción orgánica con buen control aún tiene aplicaciones por goteo hay productos como el Infinito ya de probada eficiencia para fitostra peronóspora pitium tricoderma algunos usan este hongo benéfico acá hay un ensayo que hizo la gente de Guillermo Peruzzi con tricoderma Hullgreen donde se observa que hay aparte de la colonización de tricoderma hay un control obviamente no es el mismo control que el químico la eficiencia el porcentaje pero tenemos un poco que acostumbrarnos a este tipo de controles no tan en porcentajes tan altos pero importantes igual el dióxido de cloro es un producto que se está investigando también a tener en cuenta hubo control muy importante en lo que hace a papa semilla en cuanto a fusario un verticín y la isotocnia y lo importante es un un cultivo perdón lo importante es un cultivo que respeta algunos hongos benéficos como tricoderma hay fungicidas para aplicados vía foliar como estos que menciono acá el fositel aluminio fofitos oxiglubicólogos mancocer hay fungicidas aplicadas vía drench como el sumilex robral infinito perdón si obvio algunas marcas pero productos específicos pero bueno no se puede incluir todos acá hay la posibilidad de usar injertos que es otra herramienta importantísima nos va a implicar en los injertos variar densidades variar la conducción pero hay un montón de pies de injertos por ejemplo casos sobre todo para fusarium oxisporum para fusarium licoparsisi hay un montón de pies de injertos a tener en cuenta según Benónico Obregón en su zona de corrientes algunas se anduvieron bien otras más o menos pero bueno se puede valorar en cada zona cuáles son los que mejor resultado dan en una fotografía de la zona de Mar del Plata una planta convencional sin desinfección de suelo contra una planta desgastada para ir terminando y con esto ya termino perdón si me excedí un poquito del tiempo no hay que usar o caer en la visión acción-reacción de veo un producto veo una enfermedad y aplico un producto sino conocer el motivo o agente causal conocer la ocurrencia conocer el comportamiento la historia del lote etcétera y utilizar todas las herramientas como traté de manifestar un poco en este planteo las enfermedades no se controlan se manejan y para eso tenemos que usar todas las herramientas a nuestro alcance cualquier cosa está en el mail de contacto y bueno después quedamos a la espera para otras preguntas muchas gracias bueno muchas gracias enrique y como bien dijo recuerden a todos los que están oyendo y presenciando esta disertación bueno que pueden compartir sus preguntas en el chat del canal youtube ahora le vamos a dar la palabra a verónica Obregón de Intra de Chavista que nos va a hablar de las enfermedades bacterianas adelante verón bueno muchas gracias bueno buenas tardes para todos me tuve que correr del lugar porque no tengo buena señal así que les voy a contar hablando un poquito de las bacterias que afectan al tomate para que tengan una idea yo me encuentro en la zona de Bellavista que es Corrientes donde se producen aproximadamente entre 1000 a 1200 hectáreas bajo cubierta donde sus principales cultivos son tomate en primer lugar y luego pimiento o sea que las condiciones bajo invernadera en esta zona son bastante propicias para la mayoría de las enfermedades en este caso les voy a contar un poco de las enfermedades o el complejo que agarra o que afecta a las plantas de tomate y particularmente me voy a detener en algunas de ellas bien la gente causal bueno que puede afectar al tomate son del tipo de pseudomonas que causan los marchitamientos y afecta tanto al tomate como al pimiento Pectobacterium carotoborum que también su especie carotoborum que también afecta al tomate y a pimiento y produce lo que nosotros llamamos como las podredumbres en este caso de la médula necrótica del tomate y también en pimiento Ralstonia solanacear aunque para nosotros es un problemón provoca el marchitamiento y muerte de las solanaceas en general afecta a todas las solanaceas y en nuestro caso en particular al tomate y Clavibacter michiganensis subespecie michiganensis también conocido como cancro bacteriano provoca también el marchitamiento y la muerte de las plantas de tomate estas son digamos las bacterias que en la mayoría de las zonas del país donde se producen bajo cubierta afectan al tomate simplemente para mostrarles cómo se diferencian los síntomas en caso de Pseudomonas y Pectobacterium el síntoma es muy similar y por eso puse este tipo de fotos para que ustedes vean fíjense eso empieza con una clorosis de las hojas de abajo después lo vamos a ver en detalle una necrosis del pesíolo en algunos casos puede llegar hasta la parte más arriba de la planta para nosotros Rastonia que es esta bacteria Rastonia solanacearum que causa el marchitamiento y la muerte de la planta en verde se llama así es como que la planta está perfecta y de un día para el otro marchita en verde y es realmente un problemón en esta zona y por último el Clavibacter Clavibacter michiganensis que todos lo conocen como cancro tan temido como cancro bacteriano y que también afecta a todas las zonas de producción de tomate tal vez en esta zona la incidencia sea un poco menor que lo que puede ocurrir en el norte del país o en el centro de Buenos Aires pero provoca lo que es el marchitamiento unilateral de la hoja del tomate pero luego termina matando la planta porque provoca el marchitamiento en esta oportunidad me invitaron para que les cuente un poquito acerca de lo que es la necrosis medular del tomate ocasionados por pseudomonas y también por Pectobacterium y les voy a ir contando por qué allá por 1991 observan los primeros síntomas de la necrosis de la médula en invernaderos en la plata causado por pseudomonas corrugata del grupo del grupo de la facultad de ciencias agraria de la universidad de la plata y el primer reporte es pseudomonas mediterránea donde empieza los problemas entre el 2007 y 2008 también por las mismas personas de las mismas ingenieras e ingenieros de esa cátedra de fitopatología de la universidad de la plata y después se ve también en el mundo digamos que hay varias especies que están asociadas al síntoma de la médula oscura y generalmente están involucrados los géneros de pseudomonas y pectobacteria ¿cuáles son los síntomas? en esto simplemente me voy a detener no quise no quise dar la charla a los sistemas digamos de bacterias vasculares porque se lo vamos a dar en otra oportunidad sino que vamos a ver las que no son vasculares que son de este dos dos tipos pseudomonas y pectobacteria el síntoma es lo que le mostraba hoy voy a tratar de hacer un zoom así es como termina la planta ¿verdad? pero me voy a esta y les voy a contar que lo que provoca es esta necrosis un oscurecimiento del tallo que aparentemente parece firme pero cuando uno corta se ve una médula hueca una médula oscura que la vamos a ver en detalle luego y que cuando hay mucha humedad en el ambiente provoca hasta la agutación fíjense son como gotitas de la bacteria que llega a salir del tallo bien el síntoma típico que uno ve es una clorosis en la parte de abajo de las plantas que después uno cuando empieza a mirar se va a dar cuenta que están necrosadas esas partes del tallo provoca obviamente termina la marchitez y la médula hueca o con cámaras de aire que de ahí viene el nombre de esta enfermedad y la formación de raíces adventicia que es algo que siempre nos declara como que algo está pasando algo malo está pasando en estas plantas de tomate es un síntoma muy típico que o es presencia de estas bacterias o de rastonia que también hace este efecto y para ir un poquito más en detalle les voy a mostrar una secuencia de fotos para que tengan ideas como empieza la enfermedad y como avanza también voy a tratar de hacer un zoom bien lo que les contaba al principio ustedes saben que la planta de tomate cuando tiene un crecimiento bastante ya avanzado bueno muchas hojas entonces empiezan los problemas de humedad o de poca circulación de aire en la parte basal de la planta y eso hace que genere ciertas condiciones de clima digamos de alta humedad que favorecen no solamente a las bacterias sino también a algunos hongos como puede ser esclerotinia o otro tipo de hongos lo que provoca es esta clorosis muy típica en las hojas de abajo que si uno empieza a hacer como movimientos y ver abrir un poquito lo que es las hojas y llegar hasta el tallo o el pesíolo vamos a empezar a ver estos síntomas que es la necrosis del pesíolo o del tallo y fíjense donde empieza empieza en esa zona de lastimadura por así decirlo ahora les voy a contar un poco más bien luego si la enfermedad no se controla o no se toma en ciertas medidas va a avanzar hasta el pesíolo fíjense lo que es esto bien luego en algunos casos perdón en algunos casos se ve esta parte en la parte bien de abajo casi el cuello de la planta donde inicia seguramente la enfermedad y luego la infección sigue y avanza hacia arriba la planta como les mostraba en la primera diapositiva termina muriendo o provocando lo que es un marchitamiento pero fíjense la diferencia de lo que les mostraba con rastonia que era un marchitamiento verde este es un marchitamiento donde primero se provoca una clorosis de la planta queda completamente amarilla y marchita y también les quiero mostrar lo que sucede en pimiento estos son invernaderos nuestros en el INTA fíjense como también produce o provoca lo que llamamos esa médula esa patanera o la necrosis del tallo también ocurre en pimiento y muchas veces si los pimientos están en la horqueta obviamente va a producir la muerte la pudrición digamos de las frutas pero me pareció interesante mostrarles cómo es el tema de la médula estas son todas fotos nuestras fíjense que de ahí su nombre la médula hueca este caso ven completamente hueca que cuando la infección es bastante avanzada hasta puede llegar al silema si no va a afectar solamente la médula esto es la médula oscura fíjense lo que tiene lo que nosotros decimos siempre que el tomate es como una plaga porque si le queda algo verde crece igual pero lo ideal sería llegar a controlarla en estados iniciales y fíjense esto también es del libro la foto porque la verdad son muy buenas son nuestras estas son las cavidades en forma de escalera que se forman en la médula fíjense la destrucción total que tiene o sea porque después vamos a hablar de por si la enfermedad es reversible o no pero sí pero no obviamente en un grado tan alto como esto y por último esta última fotito que tiene que ver con pimiento fíjense ese es más leñoso y el síntoma es lo mismo es esa médula y forma esas cavidades esas cámaras de aire donde queda completamente vacía y de allí su nombre bueno que es importante saber para poder manejar a la enfermedad y que no nos no nos cause digamos un daño tan significativo en nuestro en nuestros invernaderos primero saber cómo ingresa sabemos que ingresa a través de heridas en el tallo en la parte baja en el cuello de la planta y también puede ingresar por raíces es muy común el uso obviamente de herramientas el desbrote el desoje y eso es donde hay que tener cuidado ¿qué tejidos va a colonizar? bueno coloniza tallos y pesíbulos como lo veíamos en las fotos y la transmisión que es muy importante la transmisión porque digamos a través de que sepamos cómo se transmite y dónde se encuentra la bacteria por dónde entra nos va a permitir tomar medidas de manejo que sean las adecuadas y llegar a tiempo la transmisión puede ser por salpicadura de al agua que para nosotros es fundamental en una en un etapa no es justamente este año representativo que es bastante seco pero en la zona donde nosotros nos encontramos es un clima muy húmedo este y lo que es otoño-invierno es bastante húmedo entonces siempre lo que hace es que se condensa digamos en el techo y esas gotitas que caen salpican sobre la planta y de esa salpicadura puede llevar la bacteria y generar las epidemias entonces eso es muy importante poder ventilar los invernaderos el agua de riego dijimos que habita en el suelo que puede ingresar por raíz o sea que también hay que tener cuidado el manipular las plantas no solamente estamos hablando de herramientas a veces con la mano mismo cuando hacemos los de brote y los de soja nosotros mismos la podemos llevar y obviamente las herramientas las herramientas es fundamental que se desinfecten lo vamos a ver ahora en el caso la foto espera que les voy a mostrar si es que se ve en este caso es algo muy rudimentario pero bueno por lo menos tienen la idea de poder desinfectar las herramientas con hipoclorito hay otros sistemas que vienen ahora que están bastante mucho más avanzados algo que debemos saber aparte de lo que vimos recién son las condiciones climáticas algo ya dijimos que obviamente la humedad relativa alta alta humedad relativa es fundamental es la principal característica para que la enfermedad se exprese agua libre sobre los tejidos si hay agua libre sobre los tejidos del pesillo y del tallo es la vía de entrada amplitud térmica que para nosotros en la zona donde estamos y creo que para la mayoría donde se produce bajo invernadero es durante el día hace mucho calor y durante la noche son frescas entonces eso también ayuda a que la bacteria ingrese a la planta o sea produzca las infecciones y la fertilización nitrogenada en exceso que también hace o incrementa la susceptibilidad de la planta para el ataque de las bacterias fundamental y lo que me gustaría resaltar es la humedad relativa que para nosotros en esta zona es fundamental pero por ahí lo que hacemos es manejar el invernadero levantando las cortinas etcétera y también ese desoje y desbrote nos ayuda a que la humedad ahí abajo digamos en la parte basal de la planta no sea tan alta como les decía hoy el daño es reversible si es reversible pero si nosotros lo agarramos o lo detectamos temprano y para eso necesitamos monitorear es difícil por ahí el concepto de monitorear porque el productor como no tiene tanto el hábito por ahí más para plagas pero no para enfermedades nosotros recomendamos por lo menos recorrer y tener en cuenta que en las condiciones climáticas cuando son de alta humedad para nosotros en otoño en el invierno hacer una recorrida mirar sobre todo la parte de abajo y ver si hay clorosis que puede ser causada por esta bacteria o algún tipo de ojo pero lo importante es que el daño es reversible pero si se detecta temprano y fundamental conocer dónde sobrevive este tipo de bacterias sobrevive en el suelo y en la risófera y en las plantas huésped y también poder sobrevivir en algunas malezas entonces eso también está bueno porque podemos saber digamos tomar medidas para la campaña que viene en cuanto a la desinfección de suelo bien y por qué es tan difícil en realidad siempre que el productor llega con muestras o algún tipo de infección muestras que mandan al laboratorio más allá de saber quién es el que afecta o el que está causando la enfermedad siempre quieren saber por qué cómo lo vamos a controlar y más que nada el control entonces para nosotros es un problema el tema de las bacterias y los virus porque el control el manejo de las enfermedades estas son bastante complicadas por qué básicamente las bacterias son muy difíciles de controlar porque tienen una alta tasa de multiplicación se multiplica muy rápido y eso también hace que se genere una alta variación genética y se adaptan perfectamente al clima a los malos climas ellos se adaptan perfecto entonces por eso también es tan difícil el control el control químico como por sí solo nosotros obviamente creo que todos estamos en esto y ya no hablamos del control químico solamente sino del manejo integrado en este caso de enfermedades y obviamente también de plagas y en el caso de las bacterias lo importante es la prevención estamos hablando siempre de estas bacterias que no son vasculares lo importante es la prevención llegar antes hay que llegar antes a que ellas lleguen digamos entonces una de las medidas es el control químico que está basado básicamente en lo que son el cobre derivados del cobre antibióticos también se utilizan pero nosotros no lo recomendamos primero porque generan resistencia y también resistencia cruzado con manos o sea no lo recomendamos pero sí las aplicaciones de cobre desinfectar las herramientas es fundamental con hipoclorito de sodio sobre todo si tenemos las enfermedades de tipo más vasculares pero bueno si ya tenemos el hábito nos sirve para todas digamos en general se usa hipoclorito de sodio al 1 al 2% como le decía hay personas que tienen un tachito y lo van renovando cada vez que llegan a la punta hacen una o dos niños y renuevan hay otros que ya tienen tijeras que vienen con una manguerita y se inyecta directamente el hipoclorito de sodio eso sería como más sofisticado pero también lo utiliza la gente aquí en el NEA por lo menos tiene mucho miedo al cancro bacteriano entonces como tiene aquellos lugares o aquellas chakras que tuvieron antecedentes lo tienen bastante incorporado solarizar eso es fundamental porque acuérdense que habita en el suelo o sea que solarizando también nos va a ayudar a empezar una campaña un cultivo nuevo un poco más limpio en nuestro suelo disminuir la fertilización nitrogenada obviamente y realizar el desbrote en los momentos adecuados eso tiene que ver con que el brote no sea tan tan ancho o tan grande digamos porque el daño que provoca cuando uno saca el brote va a ser mayor la herida y hace que la bacteria ingrese más rápido bien y por último les dejaba una me aguantan un segundito simplemente para que sepan los productos que se utilizan se utiliza mucho el oxicloruro de cobre se sigue utilizando muchísimo donde tiene bueno algunas características como una alta persistencia actúa siempre por contacto acuérdense acción preventiva de amplio espectro el óxido cuproso que es el cobre rojo que también es preventivo de contacto y el hidróxido de cobre que también tiene esta misma acción estos son generalmente tienen un contenido elevado concentración de cobre metálico funcionan muy bien y están dentro del código FRAC M1 que son inorgánicos y que lo que hacen es no generar resistencias o por lo menos todavía no hay casos creo que hay algunos casos pero en general no digamos no generan resistencia por eso se recomienda su aplicación lo que nosotros hacemos es recomendar las aplicaciones después de un desbrote después de un desoje o inclusive cuando el clima es para nosotros malo como son muchos días nublados el año pasado llegamos a tener por ejemplo hasta 13 días nublados y bueno en esas condiciones obviamente es importante hacer aplicaciones para que este tipo de aplicaciones con cobre para que la bacteria o los hongos no ingresen a la planta también existe el sulfato de cobre penta hidratado donde tiene muy baja cantidad de cobre metálico comparado con los anterior y algunos fitoestimulantes públicos que también se utilizan que son de efecto traslaminar que también se utilizan porque bueno tal vez lo que tienen los cobres como el oxicloruro o el oxicloporoso que mancha fruta y eso al productor por ahí no le gusta porque después la tiene que lavar entonces bueno esto es una manera de no son cobres más líquidos digamos de no mancha principalmente lo que les quería contar era de estas enfermedades bacterianas que no son vasculares es conocerla que sepan que ese complejo o esa enfermedad de la médula bacteriana de la médula negra o necrótica del tomate no solamente se encuentra pseudomonas sino también a veces hay pectobacterium desde nuestra experiencia tenemos determinado pseudomonas mediterránea y pectobacterium carotoborum en tomate y en pimiento en pimiento pectobacterium entonces quiere decir que a veces puede estar más de una de las bacterias y por eso también es difícil identificarlas lo bueno que tiene dentro de todo es que como son dos bacterias que causan podredumbres y tienen como la misma manera de actuar de ingresar a la planta y del control por eso decidí ponerlas juntas digamos para que tengan ustedes también una idea un panorama de cómo se comportan estas dos bacterias que si bien no son vasculares y no van a provocar la muerte tan rápido de la planta si causan daño están todos los años presentes en nuestros cultivos y lo ideal es llegar antes para poder prevenir la enfermedad bueno un poco de la bibliografía y eso es lo que les quería contar ese es mi equipo de trabajo Magali Ibañi trabaja ingeniera agrónoma y trabaja conmigo en el laboratorio y Tatiana Alatar también trabaja conmigo en el laboratorio bueno muchas gracias Verónica bueno les recordamos a quienes nos están viendo que las preguntas dirigidas a ellas las pueden ir haciendo en el chat y bueno ahora le damos la palabra a Mariel Mariel ¿estás por ahí? Sí acá estoy ahora voy a tratar de compartir mi presentación a ver bueno antes que nada agradecer la oportunidad de compartir con todos esta charla la verdad que es un gusto estar compartiendo con todos y con Enrique y con Vero estas cuestiones de manejo sanitario yo quería compartir algunas ideas relacionadas con el manejo integrado de enfermedades foliares y recuperando la el flyer la palabra que decía desafíos nosotros los que nos dedicamos al manejo de enfermedades foliares siempre apuntamos al bienestar del productor a que se sienta realizado desde lo comercial pero también como persona que sienta orgullo de lo que está haciendo y últimamente cada vez también más comprometidos con el consumidor con la inocuidad de lo que se está cosechando con la futura obligatoriedad de implementar BPA y bueno los patógenos algunos patógenos a los que nos tenemos que enfrentar ahora les voy a comentar algunos patógenos comunes para nosotros en la provincia de Buenos Aires antes que seguirles quería decir que hay unos links que hemos compartido trabajos de Verónica de Seferino Flores el protocolo del que hizo mención Andrés Polak el lunes pasado para que ustedes puedan profundizar porque esta charla va a ir muy rápido no nos vamos a detener en ningún tema bueno un patógeno importante es Botrytis sinerea porque va directamente a sacarnos las flores que son los nuestros futuros frutos y es un daño muy directo también bueno además de perder frutos podredumbres de frutos y es un patógeno que puede afectar a la planta infectar la hoja y podemos perder la planta entera si no tenemos alguna acción previa para prevenir después tenemos patógenos como Cladosporium fulbum que crecen dentro de la hoja como se ve en el dibujo y donde vamos a ver las esporas en el embés de la hoja y es un patógeno que también puede llegar a hacernos perder áreas fotosintéticas si no tenemos una acción preventiva la veílula táurica y las ovidiosis en tomate que son producidas por otras especies de hongos también afectan porcentajes de área foliar y específicamente en pimiento causan un daño mucho más profundo primero que es más difícil de ver hay que aprender a monitorear y después porque la la caída de hojas produce una pérdida de calidad y de rendimiento porque los frutos de pimiento luego se queman por el sol tenemos patógenos como bremia en lechuga que también el hongo está en el embés de la hoja una nueva vedette que prácticamente no sé más del 50% de las consultas son por esta enfermedad la roya blanca de la rúcula donde también tenemos un síntoma en el as y donde el patógeno está guarecido en el embés de la hoja que también nos está trayendo bastantes dolores de cabeza ¿cómo hacemos entonces para encontrar soluciones a estos problemas? una es tener en cuenta el ciclo de los patógenos que a veces nos olvidamos nos olvidamos que los patógenos biotróficos como cladosporium como los oídios dependen de tener hospedantes enfermos que siempre esos hospedantes van a estar generando inóculo y que muchas veces el inóculo está en restos de cultivo como mencionaba Enrique donde además en el caso de hongos como botritis el hongo puede persistir en el suelo es un tema que para patógenos foliares a veces no pensamos que está guarecido el patógeno en el suelo así que bueno en principio para poder actuar el material de propagación jamás debe ser un punto inicial para enfermedades eso lo tenemos que tener claro los plantines no deben traer patógenos al cultivo los restos de cultivo sobre todo los enfermos deben desaparecer además tenemos un nuevo desafío que estos restos de cultivo pueden ser una fuente importante de materia orgánica en combinación con solarización el suelo jamás debería ser un reservorio de patógenos como bien decían Enrique y Verónica así que una solución que podemos dar a nuestros beneficiarios es la técnica de biosolarización que realiza un saneamiento no solamente para patógenos del suelo sino para todos los el inóculo de otros patógenos que están en el suelo y por qué no de alguna forma también de hibernación de algunas plagas que también eligen el suelo para protegerse el suelo además cuando no tiene las condiciones edáficas que requiere la especie cuando el agua no es la adecuada genera lesiones en los tejidos entonces luego tenemos ataques como este ataque de botritis en lechuga que acompañando con una mala elección del cultivar tenemos ataques importantes de un patógeno que si hubiéramos manejado bien el suelo y el agua y la variedad no lo tendríamos presente en el cultivo bueno volviendo al manejo de enfermedades foliares en algún momento nos hicimos la pregunta si era necesario controlar algunas enfermedades por ejemplo botritis no nos cabe duda de que hay que hacer tratamientos preventivos pero qué pasa en el tomate con el oidio y con el cladosporio para eso hicimos un ensayo donde probamos distintas secuencias de tratamientos algunas dirigidas a oidio y cladosporio y otras a oidio solamente y ahí encontramos que en un híbrido resistente a cladosporio no hubo ningún efecto de tratamiento porque el gen de resistencia no estaba protegiendo del patógeno y ahí ya estoy mencionando una estrategia de manejo integrado y en cambio en el híbrido susceptible teníamos una gama de desarrollos de la enfermedad en el tiempo donde a más tratamientos menos enfermedad lo que no encontramos en este caso fue diferencia en el rendimiento por lo que nos preguntamos si era realmente importante entonces dedicarle tanto tiempo y plaguicidas a controlar las enfermedades esa pregunta se la dejo picando este señor que está en la foto es Alfredo Aricoma es un productor que trabaja con nosotros que ha aprendido muchas cosas y nos acompaña incorporó muchos conocimientos y uno de los que incorporó es el concepto de periodo de carencia Alfredo respeta los periodos de carencia y bueno en ocasiones que le compré frutilla a Alfredo a los pocos días me encontré con esta sorpresa entonces yo dije nosotros pensamos mucho en la calidad hasta que sale de la quinta pero no pensamos qué pasa en la heladera del que compra esas hortalizas nosotros hemos hecho también ensayos donde hicimos distintos tratamientos y pudimos observar que a mayor cantidad de tratamientos las flores del tomate eran más sanas como se ve en la foto y tenían menos patógenos creciendo sobre las flores esto es importante porque a menos cantidad de patógenos que salgan del cultivo menos enfermedades de post cosecha vamos a tener estas enfermedades en las hortalizas no le estamos dando el suficiente cuidado pero hay muchas enfermedades que desarrollan en la post cosecha en las hortalizas y algunas como las alternarias este tomate me lo dio Luis Balcaza y le tengo un cariño gigante aunque la foto esté fuera de foco porque estas alternarias generan toxinas que son micotoxinas que tienen efectos mutagénicos en algunos animales y que son contaminantes por lo cual nosotros tenemos que considerarlas a la hora de hablar de inocuidad es decir que la inocuidad también tiene que ver con que no haya toxinas en los frutos no solamente que no haya plaguicidas si seguimos con nuestros desafíos entonces el control químico tendría alguna razón de ser como decían recién mis antecesores y un desafío que tenemos es aprender sobre los fungicidas no todos sabemos sobre los fungicidas algunas personas no conocen bien si los fungicidas se mueven dentro de la hoja o no y eso es importante para patógenos que por ejemplo cladosporium crecen dentro de la hoja y donde un fungicida protector una vez que el patógeno está dentro de la hoja no nos va a ayudar y sobre todo en cultivos como la lechuga donde vemos en la foto que en el embés prácticamente los tratamientos no llegan es decir si ya tenemos un patógeno infectando la hoja no vamos a poder con un producto de contacto poder proteger al cultivo por eso nosotros en ese protocolo que hizo mención a Andrés y que le pasé el link tenemos algunos tratamientos preventivos algunos ya los nombró Verónica la cicloruría de cobre para prevenir bacteriosis bueno el control de trips que siempre nosotros lo recomendamos y que por lo que escuché en la charla de lunes va a haber alternativas más saludables con el medio ambiente o sea los tratamientos preventivos nos ayudarían a que no haya una presencia de enfermedad tan importante en el momento de la cosecha cuando estos tratamientos preventivos ya no son tan efectivos y teniendo en cuenta el monitoreo y las condiciones ambientales como estas que son comunes en nuestra zona debemos hacer tratamientos preventivos para que los patógenos no avancen sobre el cultivo y luego como contaba Verónica tenemos la batalla perdida acá tenemos algunos cuadros con plaguicidas no los vamos a leer pero sepan que en la presentación están donde bueno tenemos los plaguicidas registrados para el cultivo en los últimos tiempos nosotros también hemos estado tratando de hacer alguna colaboración con el tema de reducir el uso de plaguicidas de síntesis química ensayando algunos extractos naturales esta transparencia me la preparó Gonzalo Segade hay extractos naturales de origen natural que tienen acción insecticida y fungicida como el aceite de neem paraíso extractos de ajo equicetum y tienen la ventaja de que tienen menor residualidad en algunos casos son de menos costo en algunos casos tienen desventajas como que la luz UV los degrada y hay que tener un trabajo extra de prepararlos o también hay que comprarlos hay que tener plata para comprarlos el ajo tiene varios compuestos nosotros con el ajo hemos hecho varios ensayos en el laboratorio y hemos visto que inclusive exponiendo hongos a los volátiles del ajo los hongos son controlados también tenemos esta diapositiva que me prestó Jorge Castrezana donde él hace hincapié en el efecto del ajo para controlar plagas que es un producto comercial que se llama RENAP esta es nuestra receta que usamos para preparar extracto de ajo acá estamos preparando el extracto de paraíso siempre con guantes porque estos tipos de extractos deben ser considerados también un plaguicida y acá vemos síntomas de fitotoxicidad por aplicar extracto de paraíso en el tomate el equicétum que pienso que es IMALE me gustaría que alguien me ayude a saber si lo que estoy diciendo está bien siempre los extractos naturales deben aplicarse con los elementos de protección personal como cualquier plagicida y bueno acá les muestro un ensayo que hicimos para control de la roya del hemerocalis con el extracto de ajo donde este es un patógeno muy agresivo para esta especie y donde pudimos ver que el ajo tenía como ven acá en este gráfico en el en vez de la hoja un efecto intermedio entre plagicida síntesis química que era tebuconazole y el testigo también hicimos un ensayo para tratar de reducir estos síntomas ocasionados por el ácaro acalitus simplex en esta planta rubelia que siempre queda deformada en nuestra zona a causa de este ácaro y vimos que el ajo reducía reducía la presencia de este síntoma con respecto al testigo que esté el sistán en el ensayo es culpa mía porque pensé que era mildiu el síntoma hasta que después estuvimos estudiando y descubrimos que era un ácaro por eso que el ajo en este caso está funcionando mejor que un fungicida de síntesis química bueno otro desafío que tenemos es llevarnos bien con los colegas que intentan hacer manejo integrado nosotros tenemos que pensar el cultivo el manejo integrado como un todo no solamente la parte de enfermedades entonces ¿cómo hacemos para que haya una convivencia? hemos visto campos de productores donde por cuidar una colmena de bombos tenían daño importante de botritis porque no habían hecho ninguna cura estos tratamientos protectores que nosotros nos gusta recomendar por lo menos a mí tienen efectos sobre los insectos benéficos por ejemplo esta tabla yo la hice con sacando datos de Biobest que es una fuente que citó Andrés Pollack el lunes donde vemos que el azufre tiene un efecto importante sobre muchos insectos benéficos y donde vemos que el bombos es bastante bastante susceptible a los distintos tratamientos preventivos como también lo es el paecilomises que es un hongo que ataca los nematos también podemos citar acá datos de Embrapa donde encontraron que el cobre en los cítricos afecta al bacillus thuringiensis entonces ahí tenemos un efecto incompatible entre el manejo de cancros hilos cítricos y el uso de bacillus thuringiensis para manejo integrado de plagas acá tenemos el efecto de otros fungicidas donde vemos que estos fungicidas sistémicos tienen menos son menos agresivos sobre la fauna benéfica pero el bombos sigue siendo muy susceptible y también lo es el paecilomises porque es un hongo así que bueno estas son cuestiones a tener en cuenta y por último les quería compartir algunas experiencias que hemos hecho nosotros nos hemos tratado de ir evolucionando hacia una reducción en el uso de plagicida de síntesis química y hemos tratado de incorporar las trampas de feromonas con muy buenos resultados para el control de polilla del tomate el uso de estas flores vieron que el lunes dijo Eugenia Estrajera que los tajetes atraían a las arañuelas en nuestro caso cuando tuvimos tajete las arañuelas mataron estas plantas murieron a causa de la arañuela pero no tuvimos tanto ataque en el tomate las trampas monocromáticas logramos tener cero aplicaciones para control de polilla y junto con la biosolarización como un medio de saneamiento hicimos algunos tratamientos para control de vectores con este producto que me lo recomendó mi hermano Adrián Mitidieri para control de vectores que se hicieron por riego después hicimos este tratamiento con oxicloruro de cobre para prevenir bacteriosis y luego hicimos dos tipos de tratamiento una mezcla de melaleuca alternifolia que es el el extracto de té que es un producto comercial pero que también se puede preparar casero mezclándolo con un fungicida y tratamientos solos solamente con melaleuca alternifolia solamente esos tratamientos y bueno tuvimos un cultivo donde la población de mosca blanca fue avanzando porque ya no hicimos ningún tratamiento y tuvimos cladosporium fulbun un ataque cladosporium fulbun donde vemos que el producto este extracto natural mezclado con el difenoconazole tuvo mejor control que el timorex solo que se parece más al testigo pero bueno ahí tenemos una cuestión de que el timorex estaba a una dosis muy baja por pedido de la empresa nosotros antes habíamos probado dosis más altas de timorex donde habíamos tenido mejores resultados para enfermedades foliares en tomate y la campaña siguiente hicimos otra prueba que fue ir comparando en las distintas etapas los cultivos tratamientos preventivos comparar con un extracto natural por ejemplo confidor versus extracto de paraíso dicarsol versus extracto de paraíso el fungicida belis versus equisetum abamectina versus extracto de ajo confidor versus extracto de ajo y encontramos que en los extractos naturales había mayor presencia de mosca blanca que con los tratamientos con insecticidas y en cuanto al cladosporium tuvimos un efecto intermedio había bastante poco ataque tuvimos un efecto intermedio de los extractos naturales donde tenía mucho menos de enfermedad que el testigo pero mucho más que el testigo químico así que bueno eso es lo que les quería contar son experiencias para ir avanzando agrego otro desafío que es todo el tema del COVID de las actitudes que estamos tomando que pienso que van a ser una ventaja para seguir avanzando en lo que es la inocuidad y las BPA porque estos tratamientos no solamente nos ayudan a combatir patógenos como ya conocíamos como por ejemplo Escherichia coli me refiero a los tratamientos que estamos haciendo a los alimentos sino que yo me pregunto si no también tiene un efecto para prevenir estos patógenos de post cosecha que le estaba contando ya que tanto los productores como nosotros estamos ahora haciendo tratamientos adicionales a las hortalizas para prevenir el COVID no sé qué irá a quedar de todo esto en el futuro por último agradecerles mucho la invitación y agradecer a mis compañeros en este caso Estela Piri acá a la derecha Martín Barbieri Virginia Brambila ellos son mi grupo de fitopatología también tenemos otros compañeros que colaboran en los ensayos pero bueno básicamente gracias a ellos tres es que les puedo contar lo que estuvimos compartiendo nada más muchas gracias Bueno Mariel muchísimas gracias y bueno ahora comienza la segunda etapa de esta jornada en donde vamos a intentar responder la mayor cantidad de preguntas que fueron surgiendo a medida que todos los asistentes los fueron escuchando bueno tenemos una primera pregunta que sería para Enrique ¿cómo se detectan los bajos inundables para prevenir las enfermedades a raíz? Bueno los bajos inundables es fácil detectarlos cuando se llueve se inundan por ahí lo difícil es los no inundables que era un poco a lo que me refería esto en el marco de decir que muchas de las enfermedades que afectan a la raíz se ven beneficiadas cuando hay agua retenida o encharcamiento o lugares de acumulación de agua aunque sea temporario en ese marco lo que hay que ver que los bajos inundables es muy fácil detectar la comasidad llueve y permanece el agua en un tiempo determinado los no inundables no es tan fácil pero hay que un poco conocer la historia del lote o hacer como se hace por ahí para Frutilla Frutilla todo un plano altimétrico se va con cuatriciclos se va marcando la altura cada 5 segundos y en base a eso ve las curvas de nivel esto que parece un esfuerzo desmedido en un año mejor un lote en el 2007 aparecieron manchones de de fitóstora y como no eran bajos inundables como no se había agua acumulada no entendíamos el motivo revisando ese plano altimétrico vimos que donde había acumulación de esas curvas de nivel ahí había problemas de fitóstora o sea evitar toda acumulación si inundable o no de agua de humedad bien y han probado con su antes para favorecer la infiltración se refiere a la infiltración a la a la a la a la aplicación del producto se refiere a agua o a la infiltración en general está realizada así la pregunta te estimo que es para para la aplicación de productos si bueno ni hablar de los coayudantes en la aplicación de productos foliares de más está decir todo el mundo lo sabe que en toda aplicación es tan importante el producto aplicar como la forma de aplicarlo en foliares la aplicación del coayudante adecuado es fundamental pero también en aplicaciones de fungicidas que es el caso que estamos hablando hoy cuando se aplica por goteo el uso de ciertos coayudantes mejoró mucho la eficiencia del fungicida por ahí la distribución en el perfil del lomo a tratar era importante cuando se aplicaba un coayudante y no se aplicaba si lo para algunos fungicidas de aplicados por goteo lo usamos coayudantes y anduvo mucho mejor ni hablar en las aplicaciones foliares bien bueno para Verónica preguntan por aquí en qué consiste o cómo se realiza el injerto en el tomate para prevenir las enfermedades estás silenciada ok Injerto me dijiste sí bueno en general nosotros como en una zona digamos de producción bastante grande lo hacen los viveristas con materiales generalmente cuando tienen problemas de suelo como puede ser fusarium o rastonia bueno o en el caso de nematodes también es un problema para nosotros por el suelo que tenemos tipo arenoso y en ese caso utilizan materiales que ya vienen comercial digamos o sea el pie lo hacen los viveristas específico para una determinada enfermedad por ejemplo si tenemos problemas de fusarium voy a elegir un pie que tenga resistencia fusarium oxisporum licopercisi raza 3 o si tengo rastonia iré por un pie que tenga resistencia o que tenga un buen comportamiento para rastonia en general cuando tenemos algún problema de suelo se usa mucho injerto cada vez se utiliza más pero no se lo utiliza tanto como productividad digamos como porque tiene mayor cantidad de raíces y genera una planta más frondosa y más productiva no la gente más lo utiliza cuando tiene específicamente algún problema en el suelo pero no lo hacemos nosotros no se hace de manera casera acá está muy tecnificado hay viveros que lo hacen muy bien digamos y se lo compra directamente bien bueno ahora una pregunta para Mariel piden que expliques un poquito más el tema de cómo se realiza la biofumigación utilizando brócoli es alguna especie particular de brasticacia bueno cómo es la técnica qué cantidad por metros cuadrados es recomendado bueno nosotros lo que recomendamos es usar restos de cultivo nosotros tenemos un desafío importante que es planificar planificar para poder tener residuos de cultivo el brócoli genera mucho mucho rastrojo mucho biomasa aérea entonces el mismo brócoli que nosotros cultivamos en el invernadero luego lo pasamos por la chipeadora y ahí es la foto que yo les mostré se estaba chipeando rastrojo de brócoli y nosotros lo que estamos intentando es aplicar 10 kilos de materia fresca por metro cuadrado ¿por qué eso? porque hemos estado evaluando lo que pasó en nuestro suelo y hemos visto que desde que empezamos el ensayo nosotros no hemos podido devolverle al suelo la materia orgánica que le hemos venido sacando con el uso y con las solarizaciones que las solarizaciones materializan materia orgánica entonces necesitamos lograr al menos 10 kilos de materia fresca por metro cuadrado si no lo logramos con el rastrojo podemos colectar por ejemplo nabo silvestre y pasarlo por la chipeadora por supuesto guardar los rastrojos de cultivo de tomate de pimiento que tengamos porque si vamos a solarizar no es riesgoso pero tener en cuenta esas cantidades no ser no ser tacaños y si vamos a usar guano que sea lo menos posible porque sabemos que el guano después nos trae problemas de salinidad y nosotros ese ensayo que ustedes ven la foto el año 2003 hicimos una aplicación con guano y desde ese entonces el valor de fósforo quedó alto y nunca más bajó así que es complicado bien Enrique está por ahí hay una pregunta para vos no pregunten si todavía está autorizado el bromuro de metilo para desinfectar suelo si no está prohibido nuestro país año a año pide uso crítico o sea si bien acá se Argentina en un momento se había adherido a la eliminación anticipada en el año 2005 después se postergó esa eliminación anticipada hasta el 2015 de 2015 hasta esta parte lo que hace Argentina va no a Argentina sino asociaciones de productores en este caso de Mar del Plata de La Plata y de Tucumán piden uso crítico o sea piden que le den una partida más de bromuro de metilo año a año Naciones Unidas autoriza eso pero año a año la parte que dan es cada vez menor o sea se está usando poco y nada y cada año es menos lo que se va a poder usar Bien y de todos los productos químicos que mencionaste si tenés información sobre los efectos que tienen sobre los agentes benéficos Bueno ahí algo hablé en realidad los los más letales son los biocidas obviamente las desinfecciones de suelo bromura groselones algunos más unos menos metan sodio unos más y unos menos esos son los más los más perjudiciales los demás tienen efectos hay que ver hacer una tabla de doble entrada ver qué efectos tienen por ejemplo me acuerdo tricoderma permitía el uso de algunos fungicidas y no de otros no habría problema con la prevención de otros sería susceptible a algunos fungicidas y no a otros por lo tanto muchas veces el uso de fungicidas va en contra en algunos casos del uso de algunos hongos benéficos pero para eso hay que hacer una tabla de la entrada no se puede generalizar por ejemplo que puse el oxocap que aparentemente después se recreó muy bien lo que es la microflora bacteriana y fúngica benéfica bien bueno Vero preguntan por aquí si han probado el control químico preventivo por medio de Nordox puede ser me repetí porfis ¿conocés o han probado el control químico preventivo Nordox con Nordox Enrique es el que vos me parece que sí no lo probé no lo probé pero lo escuché pero no no tengo experiencia no tienen experiencia bien bueno con respecto a Mariel preguntan acá ¿qué producto preventivo se utiliza para controlar botritis? bueno para Mariel yo puedo contestar pero también Verónica obviamente está invitada y Enrique cualquiera de los dos a hacer sus contribuciones acá en la en la transparencia yo les sugería dos cosas primero hacer tratamientos preventivos al cultivo con con productos que son de amplio espectro para poder reducir el nivel de inoculo en etapas tempranas para no tener que aplicar tantos tratamientos con productos específicos y después tenemos un producto para tomate específico para botritis es el prosimidone también tenemos la mezcla de ciprodinil y fluidioxonil son la mezcla de buscalit más piraclostrovina esos son productos que se pueden usar para para control de de botritis después hay otra mezcla de tebuconazole más trifloxistrovina eso es para tomate después tenemos la lechuga que también puede tener botritis y como también es susceptible a esclerotinia podemos hacer tratamientos con iprodione con prosimidone que también son específicos para para botritis cualquier cosa les sugiero que me escriban o que escriban a cualquiera de los que estamos hablando porque todo el tema de recomendar plagicidas es un tema delicado entonces nosotros no tenemos ningún problema en que que nos escriban en el caso que yo tengo un teléfono corporativo de INTA le pueden pedir a los organizadores en mi teléfono de INTA y Ana voy a aportar como decía Mariel como decía Mariel botritis también es un problemón y si los productos que decía Mariel están perfectos y los que están registrados es lo que teníamos que tener en cuenta el ciprodinil y el más fluido de oxionil es uno de los productos que mejor funcionan y obviamente la rotación con los que había dicho Mariel la socistrovina etc pero son productos que funcionan muy bien para el control de botritis un pequeño aporte vos coincido totalmente con lo que dijeron obviamente Mariel y Verónica yo probé contrastando con algunos de los principios activos que dijeron ellas probé el bacillus subtilis para control de botritis en frutilla por ahí el control era un 20 un 30% menos pero bueno no quiere decir que sea malo el control al contrario para un producto sin carencia sin afectar para nada la fauna y la flora biológica es un valor aceptable de control por ahí en aplicaciones como decía Mariel preventivas dentro de un paquete de aplicaciones preventivas incorporar el bacillus subtilis no es mala aplicación no es mala estrategia y después bueno los productos como mencionaron el switch excelente botriticida sobre todo también aún en poscosecha y sumilex a mister top bueno el veilis que lo mencionaron también todo eso está en bárbaro el tema de la botritis cuando hay condiciones predisponentes como en nuestro caso en verano lluvias muy fuertes es muy difícil el control por lo tanto aplicaciones preventivas como dijo Mariel es importante y la forma de aplicación como hablábamos hoy 50% de la eficiencia va a ser el producto pero si gastamos mucha plata por ejemplo en el switch que es un excelente botriticida y carísimo no tiene sentido si lo aplicamos mal perfecto bueno acá una pregunta algunos necesitan saber en qué consiste el periodo de carencia que fue mencionado en varias oportunidades hay mucha gente que no sabe a qué se refiere por ahí Vero podés responder eso o sea es el tiempo entre que se aplica un producto y se cosecha eso es lo que hay que respetar ya viene obviamente para cada producto viene en el marmete te dice el tiempo de carencia y es lo que pretendemos respetar obviamente que cuando estamos más cerca de cosecha podemos elegir productos que tengan tiempo de carencia más corto y cuando estamos a inicio cultivo o lejos de la cosecha podemos elegir productos que tengan un poco más largo el periodo de carencia bien y otra pregunta que por ahí la pueden no sé puede estar dirigida tanto a Mariel como a Enrique que hay información sobre el efecto de los fungicidas probados sobre las abejas todas las preguntas rondan mucho sobre el tema del efecto en la fauna benéfica así que bueno yo lo que les puedo decir son las tablas que mostré en la charla que son sacadas de Biobest donde hay el efecto sobre bombus que es un polinizador que es pariente de las abejas entonces esas tablas están hechas por una empresa que comercializa el bombus se podrían tomar como referencia nosotros en el INTA en Bellavista tenemos un equipo que trabaja en sanidad digamos que es el equipo de entomología que estuvo Alcides ahí hablando en la charla anterior y bueno también de hematología manejo de cultivo con los chicos Verón y Pacheco y en realidad lo que vemos siempre tratamos de testear los fungicidas y ver qué pasa con esa fauna benéfica en trabajo que hemos hecho con Alcides en conjunto lo único que vi no sea en el caso de las abejas pero sí lo que es control biológico para mosca blanca para ácaro etcétera el único producto que veíamos que golpeaba un poquito al benéfico de la mosca blanca era el azufre que en realidad dentro de los productos que están permitidos estoy hablando hay otros obviamente que no están permitidos que tal vez que sí hagan efectos que no estén buenos pero en general los fungicidas que se utilizan como son la mayoría de baja toxicidad digamos la tecnología que tienen hoy son de baja toxicidad no afecta lo que es la fauna benéfica no estoy hablando de abejas específicamente sino de otros controladores biológicos pero también si necesitan información la podemos canalizar por la vía de entomología Enrique por acá preguntan el empleo de fitosanitarios como tratamiento preventivo ¿no genera una carga excesiva de tratamientos a lo largo de cultivos de ciclo relativamente largos como son tomate y pimiento? Sí yo no generarían fitosanitarios ningún insecticida al menos en mi caso admito aplicarlo de forma preventiva los insecticidas se aplican obviamente luego de un monitoreo y luego del resultado de ese monitoreo si no hace falta aplicar no se aplican en cuanto a los fungicidas la pregunta es buena yo no aplicaría tampoco fungicidas de hecho no recomiendo aplicar de forma preventiva por las dudas todo el tiempo lo que sí digo y hay que manejarlo con cuidado por eso todo es relativo siendo la mayoría de los fungicidas preventivos si esperamos aplicarlo cuando vemos el daño el daño ya es el síntoma de la enfermedad en forma visible por lo tanto cuando vemos el daño muchas veces ya es tarde tenemos que en base a las condiciones predisponentes como decía en la charla de humedad y temperatura tener un plan más o menos establecido de aplicaciones preventivas esto está muy lejos de hacer aplicaciones todas las semanas de algún fungicida cualquiera por las dudas si me opongo por experiencia y sé que se puede manejar el cultivo bien sin aplicaciones calendario sin hacer aplicaciones toda la semana o todos los meses o todas las quincenas pero repito teniendo muchos fungicidas un carácter preventivo más que curativo o erradicante tener en cuenta las condiciones predisponentes y tener en cuenta ciertas aplicaciones de ciertos fungicidas en ese momento con manejo integrado de plagas en general manejo integrado por donde cultivos demostramos ya fehacientemente que se puede en esta zona bajar el 70% del uso de agroquímicos entre ellos también los fungicidas con este manejo que te digo no sé si Verónica Mariel tiene alguna opinión al respecto bueno puedo contar mi experiencia pero no sé si por ahí en la zona donde nosotros estamos que hace mucho calor y hay mucha humedad y muchas enfermedades como puede ser oidiopsis o como decía Mariel fulvia que están internas que se desarrollan y uno no lo ve hasta que lo ve y como tienen un periodo de ahí de tiempo entre 15 20 días que uno no lo ve y de repente ve la enfermedad pero ya se estuvo gestando mucho antes bueno nosotros en ciertas enfermedades que son muy graves para nosotros porque provocan la defoliación como puede ser oidiopsis en pimiento o este infilium en tomate y fulvia por ahí recomendamos aplicaciones cada 15 días o monitorear pero es difícil monitorear por ahí más difícil que una plaga digamos a eso me refiero pero bueno yo creo que como dice Enrique bajamos un montón trabajamos con productos que son específicos que eso está genial porque no estamos aplicando cualquier cosa ver las condiciones climáticas fundamental porque si nosotros sabemos que tenemos mucho tiempo de nublado calor o lo que sea ya sabemos más o menos ya nosotros a través del INTA siempre por mes o por estación digamos ya sabemos qué enfermedades se van a venir y por ahí lo que recomendamos es unas aplicaciones cada 15 días o cada 20 reducir reducimos y aplicamos específicos pero yo creo que es importante tener en cuenta la zona donde estamos y las condiciones climáticas obviamente entonces para que la enfermedad no nos llegue obvio que no para todas porque como bacteria esclerotinia o ese tipo de enfermedades que son muy puntuales que van a aparecer en determinada época del año no me preocuparía demasiado porque capaz que espero que aparezcan y si empieza a aparecer bueno aplico pero después hay otras que son muy dañinas como son las foliares que nos quitan esa área fotosintética que la producción disminuye un montón entonces por ahí lo recomendamos aplicaciones cada 15 días 20 días monitoreando siempre pero depende de la zona donde nos encontremos obviamente yo quería hacer un aporte por ahí la idea que yo compartí que en su momento hicimos ensayos es que la planta cuando va desarrollando la planta de tomate es más fácil proteger a las hojas y si usamos estos productos de amplio espectro esos productos no se descomponen tan fácilmente entonces por ejemplo el cobre es necesario para prevenir las bacteriosis y de paso el cobre nos ayuda para prevenir el ataque de los patógenos foliares el tomate muchas enfermedades foliares en nuestra época aparecen con la cosecha y ahí ya tenemos mucho menos margen de acción entonces es preferible frenar el avance mientras se puede tratar y después quizás tengamos que renunciar un poco a áreas fotosintéticas y también optar por otros métodos que son por ejemplo las podas muchas veces los productores necesitan podar sacar toda la hoja enferma por ejemplo de oidio para bajar la incidencia de la enfermedad pero hay algunas enfermedades que nos obligan a hacer tratamiento por ejemplo la botritis no podemos esperar a tener un ataque fuerte porque cuando nos dimos cuenta ya perdimos rendimiento un ejemplo más Lili por ejemplo en frutilla un tema un poco el tema del que ando jamás recomendaría aplicar un producto en fungicida para antragnosis por ejemplo en primavera o en otoño o tardío porque obviamente previo monitoreo del descarte porque se está produciendo el descarte pero si antragnosis se da con humedad relativ alta y clima de cálido templado a cálido no vamos a encontrar en esta zona esas temperaturas ni en primavera temprana ni en otoño tardío por lo tanto ahí si cabe hacer alguna aplicación cada semana 10 días por ahí de productos para botritis no para antragnosis y si aplicar para antragnosis en lo que es enero enero febrero por lo tanto teniendo en cuenta las condiciones que al hongo lo favorecen ver qué fungicidas voy a aplicar de forma preventiva no hacer aplicaciones por sí un poco lo que hablábamos reciente bien bueno les queremos compartir que hay un link para ustedes poder hacer consultas sobre todo enviando fotos o de enfermedades que lo vamos a compartir ahí en el chat de youtube https insta.gov.ar noticias insta agencia virtual ingresando ese link pueden bueno compartir fotos o bueno dudas que por ahí puedan llegar a tener siguiendo con las preguntas dejando de lado lo curativo dicen por aquí se ha probado el efecto del quitosano y el control de estrés si es que mejoran las defensas naturales no sé quién puede responder yo puedo hacer un aporte si quieren con respecto al estrés yo hice la tesis de doctorado en ese tema y ahí para lo que es la virosis de tomate las altas temperaturas tienen un efecto muy notorio en reducir la capacidad de la planta de responder al patógeno y haciendo aplicaciones con ácido salicílico que es un mediador de resistencia en las plantas se veía cómo bajaba la predisposición y los síntomas ese ácido salicílico no es necesario ir a comprar ácido salicílico hay productos que activan la vía del ácido salicílico hay un producto que se llama Avion que es un activador de resistencia y después con quitosano nosotros hemos hecho algunos ensayos para aplicarlo a riego en tomate pero donde más resultados hemos tenido es en aplicaciones combinadas con fungicida en el durazno donde vimos que tenía ayudaba al fungicida en el control de de podrumbre en el duraznero yo acá probé quitosano o de hecho algunos productores toman la aplicación de Raizan que es un quitosano comercial como algo ya habitual en algunos periodos lo importante como decían dediqué varias placas a esto es manejar el estrés conocer el cultivo y saber cuándo va a ser los momentos de estrés por temperatura por exceso de producción o por algún daño y prevenirlo manejar las curvas de estrés y aplicar los productos adecuados con respecto a la pregunta específica de quitosano este producto Raizan tiene quitosano de las cosas que vimos acá es que actúa en cierta forma como para desencadenarse estos fenómenos para prevenir enfermedades o de defensa de la planta ayuda también a lo que es la poscosecha mejora un poco la vida poscosecha de los frutos pero yo no lo tomaría más que como producto en sí como parte de un paquete de productos de lo que yo mencioné no como fungicida sino como todo lo que hace el efecto vacuna de mejorar lo que es la salud de la planta de mejorar lo que es las defensas de la planta ante situaciones de estrés o de ataque de hongos pero lo tomaría como parte de ese paquete el raizán productos como el FFO hay una serie de productos para tener en cuenta más todos los que mencioné en las placas bien otra pregunta se trata del control o manejo de roya en rúpula si hay experiencia yo la única experiencia que puedo contar es que a mucha gente que se acerca para hacer la consulta les recomiendo que hagan tratamiento con extracto de ajo porque la roya la rúcula tiene un ciclo de cultivo muy corto y el único producto que podría servir que si no estoy equivocada de clorotalonil tiene 14 días de carencia entonces es muy poquito lo que podemos hacer y alguna gente que promova me dice que le funcionó que le funcionó o sea en la rúcula lo que hay que prestar mucha atención que hay muchas malezas que son hospedantes de ese hongo y que están en las huertas entonces hay que recorrer la huerta o el cultivo y mirar si no tenemos malezas con roya blanca después que viene en la semilla entonces hay que hay que acordarse que hay que empezar a acordarse de dónde compramos la semilla de qué plantín qué variedad muchas veces nos encontramos que los productores no tienen posibilidad de elegir las variedades compran lo que lo que pueden lo que consiguen entonces ahí ya es un problemón pero limpiar hacer saneamiento sacar todo lo que haya con síntomas porque a veces por no querer perder cultivo dejan las plantas enfermas y algunos me han comentado que los extractos de ajo les han servido el único problema que tenemos que últimamente que todo es caro también el ajo es caro entonces un productor quiso reemplazar hace poquito el ajo por bicarbonato de sodio y manchó bastante la hoja de rúcula así que bueno hay que si no podemos comprar extracto de ajo hay que aprender a tener ajo cultivado por nosotros si no podemos comprar el ajo bien otras preguntas experiencias en control de tuta con vacíos surigensis hay yo no escuché la pregunta Lili experiencias para el control de tuta con vacíos surigensis hay pero el tema que nosotros bueno no sé si los chicos pueden contestar Andrés Pola que estuvo el lunes pasado hizo varias experiencias no sé si Enrique puede contestar es más para entomología más para vos Liliana se pregunta no por eso pero bueno por ahí la gente por eso es bueno aclararle a los que están escuchando la diferencia en estos nombres raros que por ahí se les hacen mezclas entonces bueno Lili le podemos decir que miren porque está la charla del lunes pasado pueden contactar a los entomólogos y consultarles yo lo que me acuerdo de los ensayos de Andrés que el bacillus turigensis para que funcione en el invernadero hay que hacer aplicaciones semanales para que estén los insectos inoculados con la bacteria o sea que no se usa como un insecticida hay que ir logrando que las larvas se enfermen comiéndose por eso que yo hice el comentario del cobre porque en Brasil están estudiando para matar la diaforina citri el bacillus turigensis y encontraron que como curan las plantas con cobre el cobre mata el bacillus turigensis así que tengan en cuenta si aplican cobre y bacillus turigensis que con el cobre lo van a destruir bien y después hacen mención bueno que ya lo mencionamos hay un hay un libro sobre los que redactaron vos Mariel y Andrés sobre los umbrales de daño tanto para plagas como enfermedades que lo vamos a subir ahí en el link también para que puedan consultarlo y a ver alguna otra pregunta creo que ya estamos a ver algo más que quieran por ahí transmitir mientras yo voy yo lo que le quería decir que hay un trabajo que compartimos de control de oidiopsis uno es de Verónica y otro es nuestro y ahí se ve como monitoreando el pimiento si uno empieza a hacer tratamientos preventivos teniendo en cuenta monitoreo se realiza mucho mejor control porque si nosotros esperamos a ver los síntomas en la parte alta del canopeo es probable que tengamos la batalla perdida pero si nosotros monitoreamos por eso que el monitoreo no hortalizas está bueno que haya gente que lo realice de manera profesional porque la verdad que brinda brinda muchas ventajas en el control así que es algo para que los invitamos a leer los trabajos y que nos escriban y nos hagan comentarios no sé Vero si lo que decís está genial y nosotros creo que en el link van a quedar algunas guías que también hicimos para ayudar al diagnóstico al productor y una aplicación que voy a pasar chivo si me dejas una aplicación que se llama Diagnóstico Express que la generamos desde el laboratorio del INTA con Magalí Bañez y está buenísimo porque están las enfermedades todas las que afectan obviamente en esta zona al tomate y hay un poquito de descripción de síntomas pero también está el control que no solamente es químico sino también cultural pero también están los productos actualizados esa guía es 2018 2019 o sea que está súper actualizada y se la pueden bajar gratis del Play Store de sistemas de Android y es gratuito y lo tienen en el celular lo necesitan solamente bajarlo con internet y después nos queda no necesitamos tener internet todo el tiempo y la verdad que es bastante útil para técnicos y para productores también perfecto bueno acá otra pregunta que había quedado también cuando se habla de guano y niveles elevados de sóforo ¿se refiere a guano de cerdos o de qué animal? esa es la pregunta si se referían a lo que dije yo era guano de pollo perdón que no era guano de pollo nosotros hicimos los dos primeros ensayos de biosolalización en el 2003 y el 2005 aplicamos guano de pollo y desde ahí en ese entonces esas parcelas quedaron con altos niveles y después no es fácil bajar no es fácil bajar el nivel de fósforo y después el fósforo genera problemas interferencias en la absorción de calcio ahí voy a ahí conseguí el link de Vero lo que decía de el diagnóstico express a ver no sé si sirve vamos a compartir en la en el chat para que todos lo puedan ver lo que dice de los guanos Lili más que el uso de nuestra zona de Mar del Plata es más cama de pollo de pollo parrillero sobre todo y hay que tener cuidado porque por ahí vos bien sabés que has analizado vos el enahocada ha analizado lo que es el componente del guano aporta materia orgánica por la viruta y con eso mejoramos la infiltración y con eso mejoramos la incidencia de enfermedades de raíz si por ese lado está bueno pero por otro lado otra de las placas que puse habla de la relación entre una correcta nutrición y la incidencia de estas enfermedades con el guano estamos aplicando por ahí cantidades de nutrientes no en el momento adecuado estamos aplicando una gran cantidad de nitrógeno al principio cuando la planta necesita más nitrógeno al contrario por eso ese desbalance de nutrientes que estamos aplicando tipo chorro así de entrada no siempre es conveniente si en el caso que me tocó a mí desarrollar hoy que es las enfermedades de raíz la viruta por lo que dije sí más estructura del suelo más infiltración menos encharcamiento menos enfermedad pero guarda con excesos de nutrientes que aportan los guanos en el caso de cama de pollo parrillero porque hay un exceso de nutrientes nitrógeno como decía hay tejidos más laxos hay más susceptibilidad para penetrar los órganos de infección de los hongos bueno algo más que quieran compartir creo que estuvimos respondiendo a la mayoría de las preguntas después acá preguntan por ahí dónde poder acceder a los productos registrados bueno es importante que sepan que bueno los productos registrados los pueden encontrar en la página en Renault Senasa y bueno allí van a encontrar varias planillas Excel con los cultivos y los productos registrados para cada uno con los periodos de carencia los límites máximos residuales cualquier información por ahí que les fuese ir consiguiendo pueden ahí el link de la página es muy interactivo así que ahí pueden ir consiguiendo la información que no que no vayan encontrando pero está todo ahí perdón Lili no viste cuando en los links yo le pasé a Federico el último link era la justamente lo que vos mencionás y él lo va a pasar los links es el link a la página del Senasa donde están los límites máximos de residuo actualizado enero de este año perfecto así que por ahí lo bien después un comentario Norberto Arias comenta hace una opinión ahí diciendo que quizás el problema fúngico en corriente son los bajos techos de muchos de los invernaderos que eran antiguamente tendaleros de tabaco ¿puede ser eso? Sí, sí seguramente ya ha cambiado bastante igual pero sí en un principio sigue habiendo tipo rancho le llaman que son bastante bajos y ese es un problema de poca circulación de aire pero ya fuimos como evolucionando y hemos cambiado un poco queda muy poco de esos bajitos pero quedan perfecto bueno ahí ya nos avisan que ya compartieron el link para entrar a la página del Senasa y preguntan acá para vero médula hueca en tomate a campo ¿hay información? A campo acá no porque no es una zona donde se haga a campo pero sí tengo entendido que bueno obviamente en el norte en lo que es Saltejujuy también tienen problemas pero en realidad es una enfermedad más de invernadero por las condiciones climáticas que aparecen ahí que es mucha humedad digamos y esa amplitud térmica que hablaba a campo experiencia nosotros acá no tenemos porque no se hace cultivo a campo perfecto bueno fue muy productivo escucharlos espero que para toda la gente que nos acompañó también hemos recibido también muchos comentarios alentadores gracias por las charlas los seguimos desde Bolivia felicitaciones a todos los disertantes dicen también ahí por por corriente bueno dicen Mariel es una enciclopedia viviente ¿cómo? ¿cómo? no escuché Mariel es una enciclopedia viviente así que bueno eso viene con los años eso es lo más triste así que bueno esperamos haber respondido la mayoría de las preguntas y bueno las que quedaron sin responderlas vamos a ir resolviendo en los próximos días bueno a ver si hay alguna otra no felicitaciones para los cuatro muchas gracias para todos en nombre también del coordinador del grupo de Estrutio Horticultura Sebastián Borrassi bueno así que gracias Enrique gracias Mariel gracias Verónica un placer escucharlos y bueno y espero que así lo haya sido también para toda la gente que nos acompañó muchas gracias 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 Lili estuvo muy lindo gracias